Hola gente, bienvenidos al primer vídeo de mi nuevo canal. En este vídeo les hablaré acerca de la extinta aerolínea peruana, Peruvian Airlines, vídeo que ya había subido a mi anterior canal antes de que éste fuera dado de baja. Si tienen alguna corrección o experiencia con la aerolínea que quieran compartir, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Como siempre, no soy el autor de ninguna de las fotos usadas en el vídeo, todo el crédito de las fotos base a sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos. Peruvian Airlines fue una aerolínea peruana fundada por el empresario César Cataño en noviembre del año 2007, pero no sería hasta casi dos años más tarde, concretamente el 7 de agosto del año 2009, que el AOC, o Certificado Operador Aeronáutico, le sería otorgado por la Dirección General de Aeronáutica Civil del país. En este periodo de 20 meses, se concentran en contratar personal tanto de tierra como de cabina. Finalmente, el primer vuelo oficial se realizó el 29 de octubre del año 2009, partiendo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima al Aeropuerto Internacional Rodríguez Bayón en Arequipa. La flota inicial consiste de tres aeronaves Boeing 737-200 Advance, en la que en mi opinión personal, es una de las mejores libreas que una aerolínea sudamericana haya tenido, y sin duda alguna, la mejor de Peruvian Airlines en sus 10 años de historia. Antes de que terminara el 2009, ya habían empezado vuelos a dos destinos más, siendo estos Iquitos y Tacna. En el año 2010, inician vuelos a Cusco y Piura, y deciden aumentar frecuencias, volando a Tacna a través de vuelos directos o vía Arequipa. En el año 2011, la aerolínea empieza a vuelos al aeropuerto de Hilo, aunque son suspendidos luego de tan solo dos meses de haber sido inaugurados, debido a que la aerolínea es suspendida por 90 días debido a impagos. Finalmente, la empresa irlandesa Aergo, dedicada al negocio de arrendamiento a aeronaves comerciales, compra el 70% de la aerolínea, terminando de esa manera la participación del fundador César Cataño en Peruvian Airlines. En los siguientes años, la aerolínea atraviesa una época de estabilidad, en la que se ven capaces de expandir su red de destinos, añadiendo vuelos a Tarapoto, Pucalpa y Chiclayo, y renuevan la flota, pasando de los Boeing 737-200 Advance a Boeing 737-300 y 737-500. También cambian el diseño corporativo y librea, pasando a ostentar la marca Perú en sus aviones. El 2014 fue el año más fuerte de la aerolínea, adquiriendo dos Boeing 737-400 e inaugurando vuelos al que terminaría siendo el único destino internacional de la aerolínea, concretamente La Paz, en Bolivia. Al inicio, el vuelo se realizaría vía el Aeropuerto Internacional Velasco Astete de la ciudad de Cusco, aunque luego terminarían siendo vuelos directos. En el año 2015, se inauguran vuelos a Jauja y Cajamarca y se incorporan más aeronaves 737 para aumentar la capacidad y las frecuencias. Ese mismo año logran colocarse como la segunda aerolínea en términos de ocupación de mercado en la aviación nacional, superando el 13% de la sucursal peruana de Avianca, Avianca Perú, y llegando a ocupar casi el 15% solo por detrás del ATAM Perú. En el año 2016, las frecuencias siguen aumentando, así como la ocupación, pero sería en este mismo año en el que el declive de la aerolínea comenzaría, sufriendo el primero de tres incidentes que la terminaría condenando. El 21 de marzo del año 2016, el vuelo 218, con origen en el Aeropuerto Internacional Velasco Astete de Cusco y destino en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, se sale de la pista debido a la explosión de un neumático después de haber pasado el punto de no retorno en el despegue. A pesar de que felizmente no hay heridos ni muertos, la aerolínea sufre bastante en el aspecto de la reputación, debido a que corren fuertes rumores de que Peruvian Airlines no dedica el debido mantenimiento a sus aeronaves. La aeronave se vio capaz de regresar a servicio. En el año 2017, la aerolínea alquila el único Boeing 737-400 que posee a la aerolínea haitiana Sunrise Airways debido a leves problemas económicos y una reestructuración de la flota. El segundo incidente sucedió el 28 de marzo, cuando el vuelo 112 se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Francisco Carlenjauja, debido a una falla en el tren de aterrizaje. El avión terminaría siendo destruido por un incendio que se originó al desprenderse la turbina derecha. No hubo muertos, aunque cinco personas tuvieron que ser llevadas al hospital debido a fracturas de hueso o conmociones cerebrales. El año 2018 comienza fuerte, ya que el 10 de mayo del 2018 se firma un acuerdo con la aerolínea peruana Star Perú, formando una alianza conocida como Alianza Perú. En julio del mismo año, firman un preacuerdo por 20 aviones de fabricación rusa, 10 Irkut MS-21 y 10 Sukhoi Superjet 100. Hay rumores que indican que este pedido sería parte de la posible intención de crear una aerolínea subsidiaria bajo el nombre de Aeroperú. El 22 de noviembre del 2018, el vuelo 331 sufrió un aterrizaje forzoso en la pista del Aeropuerto Internacional El Alto en La Paz, haciendo que el tren de aterrizaje principal de la aeronave colapse. Nuevamente, no se reportan muertos ni heridos, pero este incidente lleva la suspensión por parte de las autoridades bolivianas del vuelo a La Paz, por lo que Peruvian Airlines se queda sin poder operar destinos internacionales. Y en el 2019, la aerolínea entra en declive y las frecuencias son reducidas. Pierde ese segundo lugar en el mercado aerocomercial doméstico y se ve forzada a transferir un par de sus Boeing 737-300 a Star Perú. Finalmente, el 2 de octubre, se ve forzada a cesar todas sus operaciones debido a un embargo realizado por el Tribunal Fiscal de Aduanas a todas sus cuentas bancarias. Mientras que algunas fuentes mencionan que fue debido a impagos en el alquiler de dos aeronaves, ya que cabe mencionar que todas las aeronaves que la aerolínea poseía eran alquiladas, otras fuentes mencionan impagos en el combustible. Lo cierto es que a pesar de que al principio la web anunciaba que era una suspensión temporal, terminaría siendo el final de la aerolínea en los cielos del país. Una aventura que duraría 10 años en los que a pesar de que nunca se acercó a Latam Perú, sí fue capaz de actuar como esa aerolínea 100% nacional que la gente tanto extraña desde el cierre de Aeroperú. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no duden en darle like al video y suscribirse al canal para ver más videos como este. Tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse en ninguno de los videos que suba. En la descripción del video les dejo mis redes sociales, así como en la música de fondo y de donde saco las fotos para los videos. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.